El asesinato de Flower Trompeta fue otra ejecución extrajudicial vendida como muerto en combate. Aquí están las cifras, fruto de la investigación de mi unidad de trabajo legislativa. Lo que ustedes ven allí es el reporte del cabildo del resguardo indígena Páez de Corinto. Aquí tengo el documento original. Ese reporte muestra unas pruebas irrefutables. La primera de ellas, el informe de la recolección del cadáver. Quiero recordar que el ministro de la defensa informó que era muerto en combate, porque eso le dijeron sus comandantes, según él nos dice. Según las informaciones de la comunidad y familiares del finado, dicen las autoridades indígenas, se dice que fue retenido por el ejército y después aparece muerto cerca de la casa de la abuela materna, que se llama Estefanía Ley. Sí, ese informe oficial se acompaña de este otro dato, también oficial, se los leo, está allí. Segura información de la comunidad, el hecho fue responsabilidad del ejército en la casa. Los explosivos, casquillos, el procedimiento se hace de manera humanitaria, aclaran las autoridades indígenas. Sigo con el informe oficial. Miren este detalle, senadores. ¿Dónde fue encontrado el cadáver? ¿Dónde fue asesinado el joven Flower Trompeta? En la finca de propiedad de Belisario Trompeta, Vereda La Laguna, Corregimiento Media Naranja, municipio de Corinto, Cauca. Sobre eso no hay duda. Ministro, hay imágenes, hay fotos, hay videos. En la finca propiedad de su padre, Belisario Trompeta, decidieron hacer un combate en su finca. ¿Qué cosa tan interesante? Un combate en la propia finca. Este joven estaba, como dijo la comunidad y hay testigos, en su parcela. ¿Y qué ocurrió? Estando en su parcela, miremos la versión del ministerio. Pero, hubo combate con las disidencias, eso nos dijeron. Este caso es tan grave como el de Dímar Torres. Se señala en la versión oficial que Flower Trompeta era disidente de las FARC. Que tenía un espoba por delito de receptación y habría muerto en combate. Que esa fue la información que recibió y transmitió el ministro. Que Flower Trompeta tenía además en su poder un fusil M16, lanzagranadas artesanales y material explosivo. Además, informaron que había muerto por cuatro disparos. Dos en la espalda, uno en el cuello y otro en el brazo. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurrió? Aquí están los hechos documentados. Los campesinos afirmaron que no hubo combate. Ya sabemos que lo mataron en la finca de su padre y de su abuela. Escucharon disparos a las 10 y 30 de la mañana y luego un sobrevuelo de helicóptero. La comunidad afirma que Flower no pertenece a ningún grupo armado. Y a esta fecha, el ministro de la Defensa no ha aportado ninguna prueba sobre esa afirmación suya. Yo me pregunto, ¿cuántos eran los enemigos en ese combate? ¿Dónde están los otros capturados o las otras bajas? ¿O era el combate de un batallón contra un solo hombre? Pero aunque fuera el combate de un batallón contra un solo hombre, se combate de frente. ¿Cómo lo mataron? La información oficial dice que lo mataron en combate con cuatro tiros, disparos de fusil. Los denunciantes dicen que se lo llevaron vivo de su parcela y luego aparece baleado a dos metros de su casa. El Comando Operativo Apolo transmitió el ministro afirma que se coordinó el ingreso de tres funcionarios de la Policía Judicial para realizar otros urgentes, pero que una azonada de parte de la comunidad les arrebató el cadáver y los lanzagranadas y los explosivos. En medio de un combate con helicópteros artillados, cinco campesinos desarmados, les arrebataron todo, inclusive el cadáver. Lo que verdaderamente ocurrió es que los hermanos de Flauer Trompeta y los testigos de la comunidad observaron en el lugar a tres personas de civil con pistolas que preguntaron a los soldados dónde está el paquete. Ustedes tenían que hacer lo que hicieron y sacarlo rápido porque ahora la comunidad no va a dejar hacer las cosas bien. Esa frase criminal es idéntica a la otra. Coronel, ya lo maté. Los civiles a los que se refiere la comunidad, de acuerdo a versión de un líder, son los mismos que bajaron del helicóptero en la torre junto a miembros del ejército de la policía. Y no hay noticia criminal de ninguna azonada. Los explosivos que le capturaron, supuestamente saben dónde aparecieron, en la casa de la abuela. ¿Qué tal este combatiente? Se enfrenta solo a un batallón en la parcela de su padre y guarda los explosivos en la casa de la abuela. Ahora, les voy a probar cómo esto fue una muerte por la espalda y con el campesino corriendo. Y estas son pruebas técnicas periciales. Este es el informe oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal. No es el del CRIC, ni es el del Cabildo. Este es el documento oficial. Observen esto. Primera herida, herida por proyectil de arma de fuego en región escapular derecha, la escápula, atrás, la espalda. Segunda herida, herida por proyectil de arma de fuego en región infraescapular izquierda, también en la espalda, y la tercera en el brazo izquierdo. Estas son las heridas. Y estos son los diagramas de medicina legal. Las siguientes, por favor. Estos son los tiros en la espalda. Olvidé leerles en el reporte del Cabildo que el cadáver fue encontrado en decúbito dorsal, es decir, de espaldas. Y eso es muy importante porque ustedes van a ver ahora la precisión del diagnóstico del fusilamiento por la espalda. Primero, aquí están los tiros. Pero ustedes observan en la primera imagen que hay un tiro que viene desde arriba, desde el cuello, hacia el esternón. Ese tiro, ustedes dirán, parece no ser de espalda. Los otros dos claramente son en la espalda. Y la última imagen, no, anterior, se refiere al tiro en el brazo. Quiero detenerme en esta imagen. Primero, ¿por qué hay un tiro que entra en el cuello? No puede imaginarse que le dispararon desde el cielo. Este hombre, como cualquier hombre, si recibe dos tiros de fusil en la espalda y está de pie y quieto, el impulso de los tiros lo tira hacia adelante. Pero si va corriendo, su polígono de sustentación está en las piernas. Y la inercia del último paso hace que haga este movimiento. Cuando él va cayendo, el tercer tiro entra por el cuello. Lo mataron fusilado por la espalda. Pero aún uno podría decir que en un combate, en una ráfaga, cayó este ciudadano. Los tiros, senadores y senadoras, no fueron de ráfaga. Fueron tiro a tiro. Uno a uno. Fueron tiros de precisión. Porque ustedes ven aquí las distancias. En los tiros de ráfaga, que son décimas de segundo, la distancia entre un orificio y el otro es de décimas o de un centímetro. Aquí tenemos entre un tiro en la espalda y el otro 26 centímetros de distancia. En el torso alto. La reacción en el combate, lo saben los guerreros de la patria que se han jugado la vida en el combate, es una reacción de ráfaga indiscriminada. No hay tiempo para la precisión. Se trata de salvar la vida frente al enemigo. En el polígono, en cambio, usted puede coger al enemigo, apuntarle al torso alto y con tiro de precisión darle en la espalda. Lo fusilaron por la espalda. No son tiros de ráfaga. Y esa es la distancia entre los dos tiros. El combate es reactivo. Pero además, las cifras que revisamos, no lo agoto con ellas. La mayoría de los muertos en combate, reportes de medicina legal y la fiscalía, son en ráfaga y de frente, con tiros dispersos, no con tiros de precisión, como los que mataron a Flower Trompeta. Y todavía le tengo una pregunta de hoy al ministro, de una irregularidad de hoy, de hace dos horas al menos. Yo pedí, cuando la comunidad se comunicó con nosotros para denunciar esta ejecución extrajudicial, como la de Dimar Torres, que se aplicara el protocolo de Minnesota. Les quiero compartir esta información. Hay tres maneras de verificar si hubo disparos de alguien, si hay pólvora en la mano. La vieja prueba de guantelete, que ya no se usa, porque producía quemaduras en los vivos, en los sospechosos. Pero, por supuesto, a un muerto no le duele. Y la guantelete nos da información sobre la pólvora en 20 minutos. Pero, como somos sofisticados hace varios años, la otra prueba es la prueba de absorción atómica para pólvora. El resultado dura 24 horas. Y la más sofisticada es la microscopía electrónica. Demora 48 horas. Han pasado 7 días. Y hasta hace dos horas no se había procesado esta prueba. No se tiene el resultado. Pregunto, ministro, si quieren ocultar que Flower Trompeta nunca disparó, que no hubo combate, que fue fusilado por la espalda en la finca de su padre, tratando de huir para resguardarse en la casa de su abuela, donde lo encontró la comunidad. Le mintieron a los colombianos. La negación del otro termina en la aniquilación del otro. ¡Gracias!